Acaba de matar a uno gente, disculpen si no estaba grabando pero es que se me fue Voy a revisar las opciones gráficas porque quiero ver, probablemente hay algo que no sea tan necesario ponerlo en gráficos altos Tengo buenos fps aunque a veces baja un poco, por eso quiero revisar, no quiero que los fps me afecten Ya, perdón está acá arriba se escucha se escucha se escucha se escucha se escucha se escucha se lo captura voy a cagar no mostraste ninguna debilidad espera el redespliegue yo morí justamente pero morí por acá en algún lado el gas avanza nueva zona segura nueva zona segura localizada o sea a mi me gusta pelear así que me tengo que o sea no puedo estar fallando tanto estoy fallando mucho y nada y nada no me gusta creo que fue aquí creo que fue aquí donde murió creo que fue aquí donde murió aquí morí ahí viene el gas entonces está ¿qué es lo que pasa? es lo que está pasando ¡Ah! Buen arma Se movieron Porque Se movieron porque Definitivamente va a cambiar el círculo para allá Ahora podría igual Tomar esta hueá acá Ustedes han visto 4 kills No, 3 kills De las 5 kills Contrato fallido ¡Vamos! 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 Me parece que hubiera alguien No estaba tan equivocado Osea igual podría ser la otra que me gusta bastante, tiene buena mina La picada ¿Qué pasa? No me digas que managuiar Muy buen Pareciera Va a reivir así que No es nada 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 Tengo miedo porque Ya el espacio es muy pequeño Entonces De por si Arriesgarse O sea, no es muy pequeño Todavía quedan 27 personas Pero Posiblemente esto Se cierra más aún Creo que hay alguien ahí Arriesgarse Corre, 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 corre O sea, me quería atropellar Que ya me ha pasado más de una vez Era lo que quería ¡Vámonos! No Están buscando nueva zona segura. El gas está muy cerca. El camino. El enemigo activo. El enemigo activo. El enemigo activo. No tengo placas. El gas acercándose, reubicando zona segura. Entrégate armamento en camino. El gas está muy cerca. Solo quedan diez. Esta ha sido un poquito mejor la partida, pero había alguien que me estaba cazando definitivamente. El enemigo activo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Marcando objetivos! ¡Pía libre para atacar! ¡Nueva zona segura localizada! ¡Aquí Fenix 3! ¡Ataque en camino! ¡Ataque en un partido! ¡Quedado en menos de 5! ¡La próxima vez, la victoria será nuestra! ¡Bueno, no estuvo mal! ¡Vivo ganó esta batalla! ¡Pero nosotros ganaremos la guerra! ¡No está mal, no está mal! ¡Así que nada, la gente ya saben! ¡Suscribanse! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!